Y sabemos que cada vez hay gente que tiene más mascotas en su casa y la importancia de tenerlos en condiciones, ¿no? Vacunación y desparasitación, algo que es fundamental, ¿no? Hola, buen día. Sí, el tema de adquirir una mascota cuando ya tenemos otras, a veces nos olvidamos justamente de cómo empezar el camino. Entonces, ya sea si nuestra perra tuvo cachorros, es muy importante venir a la veterinaria, asesorarse de cómo son los cuidados de esa perrita, de esos cachorros. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitan desparasitaciones, alimentación especial. La mayoría de las personas adquiere una mascota y inmediatamente se la dan, a veces viene a la veterinaria, entonces dice, quiero vacunarlo ya. Bueno, la idea es no vacunarlo en ese momento porque le decimos, por lo menos, llévalo a tu casa, ver si come, si hace pipí, si hace popó, si está todo bien. Y después, al otro día, sí se puede empezar ya con la desparasitación, vacunación. A veces nosotros tenemos dudas si lo vacunamos cuando el perro tiene diarrea o vómitos, que pasan muy frecuentemente. Entonces, por eso es importante empezar, no solo con eso, sino con la alimentación. Entonces, ya tenemos, si lo traemos nosotros a la veterinaria, apenas lo adquirimos, ¿qué hacemos? Nosotros lo pesamos, vemos las características de la raza. Entonces, para indicarle qué alimentación es la adecuada y por el peso se hace el desparasitario. Y en unos días se va a hacer la vacunación, que generalmente se coloca una vacuna que es la quíntuple, que es la que ahora está en el mercado, que tiene parvovirus, corona, moquillo, hepatitis, todo completo para empezar esta etapa, que es donde el cachorro empieza a convivir con nosotros, que es la etapa que generalmente muerde, que se lleva todo a la boca. Bueno, es la etapa, no es cierto, linda y por ahí más molesta, pero que es tan importante que nosotros empecemos con esas vacunas porque si no se puede enfermar. Por otro lado, el tema de los parásitos también es de incumbencia en el tema de la zoonosis porque son enfermedades que se transmiten a las personas. Y los niños son los que juegan con los perros y se llevan la boca a la mano sin lavarse las manos antes. Entonces es muy importante los desparasitarios, tanto internos, ya sean pastillas, gotas, jarabe, que eso se hace por el peso, y externos que podemos hacer las pipetas u otros productos. En la desparasitación, ¿qué cuidado debemos tener con el animal? Decimos, porque cuando le damos esas pipetas, le damos esas gotitas, le damos esa pastillita, el animal va despidiendo algún tipo de parásitos. ¿Hay que tener algún tipo de cuidado especial? Y generalmente cuando uno le da el producto, es decir, se aplican todos estos productos, el parásito se muere. Entonces, bueno, lo recogemos muchas veces, bueno, lo que sea pulgas, garrapatas, también al aplicar el producto caen y se mueren. Así que no habría ningún tipo de inconveniente a no ser que lo recogieran y se lo comieran, lo que estamos hablando. Pero sí es importante, sobre todo para el animal y para la seguridad de los niños, usar productos según la edad y el tamaño del perro. Inclusive hay medicamentos que vienen, son más seguros que otros también. Entonces, por eso es importante venir a la veterinaria, nos pueden consultar también por teléfono, pero si no traerlo, pesarlo y charlar cómo va a vivir ese animal y qué es lo que debemos hacer para que no se enferme y tengamos una mascota bien en la casa. Bien, el tema de las vacunas es importante que sea a tiempo las vacunas, ¿no? Hacer el calendario como se debe hacer. Y sí, generalmente lo mejor sería que nosotros a los 40 días tendríamos la primera vacuna y ya es parasitado el animal. A veces pasa que pasan dos o tres meses, igual se puede vacunar. El plan de vacunación, se hacen varias vacunas, una por mes, en total son cuatro, y también la última del calendario es la antirrábica, que esa vacuna es muy importante ya que en Argentina ha habido casos estos últimos tiempos, entonces la debemos vacunar. Pero sí, es la forma de evitar que enfermedades, por ejemplo, como el moquillo, que también pasan a menudo en los animales que tienen más edad y son muy contagiosas, con la vacuna se previene. Conviene vacunarlo, eso se puede vacunar a cualquier edad. Si nosotros nos pasó un año y tuvimos problemas y no lo podemos vacunar, se puede empezar a vacunar al perro, que siempre va a estar protegido. ¿Qué sucede con los felinos? También se colocan vacunas, por ahí la mayoría de las personas no está acostumbrada a vacunar a los gatos, pero sí se tienen que vacunar y se deben castrar. Y también se empieza a hacer la vacunación y desparasitación desde pequeños. Es decir, apenas adquirimos el animal, tenemos que venir para pesarlo y ver qué desparasitario se le da, porque también transmiten parásitos que pueden afectar la salud en las personas. Y vacunas también, está la leucemia felina y la triple felina que se llama. Y son vacunas que también se van haciendo mes a mes y con eso, bueno, de chiquitos se hacen y después se vuelven a repetir anualmente. También se le coloca la vacuna antirrábica a los gatos. Bien, entonces, para dejar en claro, acercarse, hacer un control del animal correcto y a partir de allí hacer las vacunaciones y las desparasitaciones correspondientes. Exactamente, nosotros acá los esperamos en la veterinaria nueva, así que para responder todas sus preguntas y asesorarlos para el cuidado de sus mascotas.